Adiós, niño. Adiós. 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 Tú eres canso. Tú eres canso. Tú eres canso. Venga, vea. Echame, limón. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Mamito comunista. Adiós. Nebraska. A ver, no estoy calmo. Esperen, esperen, esperen. A ver, no estoy calmo. A ver, no estoy calmo. Quieren yo? Ya voy, niño. No estoy comiendo. ¿Para que ca, que yo como? ¿Quieren? ¡Uchmalle! Gracias.